hola mis hermosuras que tal ya estoy aquí en el canal de regreso ahora les traigo el siguiente vídeo que les prometí acerca de mis productos favoritos del año 2016 y en esta ocasión toca la categoría de high-end o productos no tan económicos del 2016 productos de marcas reconocidas etcétera 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 no quiero que piensen que le estoy presumiendo lo que yo tengo ni mucho menos porque en realidad no se trata de eso yo soy fanática del maquillaje como muchas de todas nosotras y a veces nos gusta invertir un poco de nuestro dinero en productos que pensamos que van a ser buenos no significa que todos los productos de precios altos o de marcas de no nombre o algo así sean buenos en mi vídeo anterior que les mostraba yo les comenté que hay muchos productos económicos que son bastante bastante buenos y que no le piden nada a los productos de alta calidad o de alto precio por así decirlo y bueno pues vamos a comenzar para que el vídeo no sea de 10 horas largas entonces no sé qué pasa con este este churrito está como medio raro no me quedo muy bien bueno ok vamos a comenzar con el vídeo y obviamente voy a comenzar con mi base de maquillaje no perdón mis pre bases para el maquillaje o primers yo tengo dos porque porque no pude escoger uno de los dos generalmente me gusta combinarlos yo sé van a decir a tu primers es demasiado pero bueno es de make up forever el step one skin equalizer es bastante bueno para matificar la piel y como ya se los he dicho muchas veces soy de piel grasa entonces este me gusta como para ponerlo en todo lo que es mi área de la tizón donde generalmente voy a sacar aceites más rápidos en mi cara y este de smash box de el por mínima es en es para minimizar los poros tiene una consistencia un poquito más silicona no lo pueden ver pero me gusta utilizarlo en esta área de aquí donde tengo bastantes poros o en la área de los cachetes donde tengo poros por el acné que me ha estado saliendo entonces me gusta porque hace que la pieza suavecita entonces estos son mis dos favoritos en cuestión de primers o bases de pre bases de maquillaje ahora para la base de maquillaje mi favorita all time favorite como dijeron por ahí esta es mi ride or die aquí la tengo todo el tiempo no puedo decir cosas más maravillosas acerca de esta base obviamente está toda muy gruesa porque la ocupo bastante cuando estoy que voy a salir y no estoy segura qué tipo de base de maquillaje puedo ocupar está sin duda sé que me va a quedar perfecta me va a durar tiene una cobertura excelente el precio bueno pues no es tan excelente pero definitivamente esta base de maquillaje es indispensable si usted está buscando una base de maquillaje que les dure que sea mate que tenga una cobertura excelente y que sobre todo te ayude a que no tenga aceite y que te ayude a tener tu rostro matificado si es que eres de piel grasa definitivamente double wear de este laura es la mejor ha estado probando la nueva de marc jacobs bueno nueva nota nueva pero está buena está buena pero aún no estoy conversida sigo siendo fan de la de este mar ahora a polvos para sellar o polvo translúcido bueno pues laura mercier todo el mundo y como lo hemos visto en miles de canales de youtube sin miles de vídeos laura mercier es definitivamente el polvo del año para muchas youtubers es definitivamente un poco este no económico pero es muy bueno no te da un flashback o cuando tomas foto con flash en las noches no se te nota el polvo blanco eso es muy bueno yo tengo la versión pequeñita me costó 38 dólares o 36 dólares algo así incluso la pequeña entonces procuro solamente utilizarla en ocasiones especiales porque bueno es un poco muy bueno pero definitivamente es un poquito caro ahora en cuanto a correctores en realidad correctores de high-end o de marcas de prestigio o marcas caras no tengo les voy a ser honesta por ahí anda una prueba que tengo del marc jacobs a un sample una pequeña botellita que me dieron pero no 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 estoy muy convencida entonces en realidad no tengo a correctores de maquillaje que sean de high-end que me gustan o que digan guau quiero probar el de tart he escuchado muchos hablar acerca de ese pero no lo puedo encontrar pero vamos con la prebase para los ojos y esta es de mac todo el mundo ha escuchado hablar de esta esta es el paint pot y esta es en la en el tono soft ocre esta me encanta definitivamente es una de mis favoritas si no es mi base de prebase de las sombras económico que tengo ocupo esa o ocupo esta cuando quiero que definitivamente mi maquillaje de los ojos quede perfecto es la que ocupe el día de hoy para hacerles este look entonces este de mac es súper 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 buenísima ahora bueno nos vamos con setting sprays no tengo muchos productos de high-end quiero que sepan pero bueno si tengo algo que les puedo mostrar a lo mejor no tengo todas las categorías pero si tengo algo a mac prep and prime or fix plus o como se llame este bueno pues como podrán ver ya tengo bastante han ocupado de este es mi segunda botella definitivamente es buenísimo es muy bueno para sellar tu maquillaje el único pero que tengo con este es que me sellan mi maquillaje pero por muy mate que esté mi fundación y todo eso si yo sello mi maquillaje o lo ocupo como a las dos o tres horas empiezo a ver que mi piel se vea un poquito más brillosita más luminosa y eso es porque mis aceites empiezan a salir muy rápido pero si lo quieres hacer que resalte para tus sombras o para cualquier otra cosa este es buenísimo incluso para antes de maquillarte a veces si lo ocupo cuando siento que mi piel está muy reseca lo ocupo me spray es si me doy un poquito de sprays rocío un poco en mi cara antes de empezar con mi maquillaje si es que mi piel está muy reseca y definitivamente mi piel cambia es buena y me sirve mucho para eso ok ahora con productos de las cejas bueno bueno pues todo el mundo sabe que anastasia beverly hills es la reina de las cejas yo tengo prácticamente todos los productos de las cejas pero definitivamente el brow gel el claro en la versión clara es buenísimo si quieres que tus cejas queden pegadas a tu piel y que no se te muevan para nada si sabes que va a ser algún lugar donde vas a sudar o que no sé que tus pelitos se puedan mover definitivamente este ahora yo tengo el brow definer les voy a ser honestas no soy una fan del brow definer el brow definer tiene una punta un poco más en ángulo espero que puedan alcanzar a verlo he ocupado el brow is me 45 veces ocupado y he comprado ese entonces quise intentar probar este no me desagrada pero no soy 100% fanática porque porque yo tengo bastante ceja entonces en realidad no necesito rellenar mucho sólo algunas áreas y siento un poco a veces difícil trabajar con este lo estoy ocupando porque bueno pues ya lo gasté ya gasté en él y no quiero desperdiciarlo pero definitivamente voy a volver a comprar el brow wiz ese es mi favorito pero muy buenos productos ahora en cuestión de delineadores no tengo muchos delineadores simplemente tengo el de cat bondi el cómo se llama este tattoo liner en trooper que es el color negro este es mi color favorito obviamente es negro es súper fácil de marcar y como pueden ver puedes hacer una línea gruesa o muy delgadita a este ya está acabando se me así que tengo que comprar otro ok bueno ahora vamos con lo que son los rubores o blushes no tengo muchos definitivamente no tengo muchos que son de high-end porque me encantan los de morphe me encantan los baratitos de nyx y y uno de muchos otros los de milán y eso entonces solamente tengo como tres rubores que son de high-end y entre esos se encuentran estos dos uno es de tart el amazonia en play es este y este es en el tono expose este es el que traigo el día de hoy me gusta mucho porque es un color súper súper natural en realidad ni se nota en la piel simplemente hace que se te vea un pequeño un ruborizado ahí un pequeño color rosita y este otro que es de mac y este es en el color dame este es uno de sus rubores satinados este me gusta porque tiene un poquito de brillo nada casi nada no se nota bastante pero es si dan cuenta es muy similar el color al de tart son los colores que me gustan y son los únicos dos que tengo tengo otro por ahí de sigma es un color más naranja pero definitivamente es más como para el verano entonces no tiendo mucho a agarrar ese si siempre me voy más acerca de estos dos ahora en cuanto a labiales o labiales tampoco tengo muchos si no son de mac o si no son liquid lipsticks de anastasia verbal heels y simplemente quiero mostrarles los dos que son mis favoritos a mac salió con la colección de selena y tengo uno de esos labiales de selena de hecho tengo los dos pero el color café es el que más me gusta que no lo encuentro en ningún lado y estoy volviéndome loca pero es muy similar a este de aquí nada más que la fórmula es diferente el tono es bastante similar este es en el color tope y este es en la versión mate este es uno de mis favoritos que puedo ocupar en el everyday o día con día definitivamente estos colores más neutrales más nude se caracterizaron mucho en este año yo creo que son una tendencia que no va a salir de no va a pasar de moda porque digo son colores que puedes ponerte con cualquier look entonces están aquí para quedarse y para liquid lipsticks definitivamente este de anastasia verbo hills está súper divino es en el color ashton es un color terracota más como más naranja como con un poco de su tono es un poco más rojizos pero definitivamente uno de mis favoritos de este año y la fórmula definitivamente es muchísimo mejor que al principio y bueno pues creo que es todo lo que tengo que compartir con ustedes mis hermosuras en cuanto a productos de high-end o de alta calidad o como les quieran llamar son todos mis productos no tengo como les digo una gran súper colección de productos carísimos tengo varios pero no son muchísimo pues eso es todo mis amores espero que les haya gustado déjenme saber cuáles son sus productos favoritos del año o si tienen algún producto que les gustaría que yo a probar a supiera de él o algo así pónganmelo con los comentarios en la cajita de abajo por favor también si les gustó pues tele un like no olviden suscribirse si son nuevas a mi canal así está suscrita pues muchísimas muchísimas gracias por todo tu apoyo y bueno también quiero comentarles y darles las gracias a todas aquellas chicas que participaron en el sorteo de los productos de navidad pues a muchísimas gracias a todas por participar no se desanimen voy a tener un sorteo más adelante no quiero darles muchas explicaciones o muchos detalles ahorita porque bueno aún está configurando el asunto pero vamos a seguir teniendo sorteos así que muchísimas gracias por todo su apoyo me encanta saber que están aquí conmigo y bueno pues mis hermosuras espero que hayan tenido año precioso y que este año que viene sea muchísimo mejor que el anterior les deseo todas a todas muchas bendiciones y que todos sus deseos se les cumplan que tengan mucho éxito mucha salud mucho amor y mucha felicidad este año y pues nos estamos viendo en el próximo vídeo mis hermosuras cuídense mucho las quiero y nos vemos pronto bye